hey guys this is ever for ever gracias por acompañarme en un nuevo vídeo su gran amigo ever for ever the only one hey guys this is ever for ever otra tormentita más señores miren hoy es día jueves no para de llover desde el sábado como ustedes pueden apreciar miren hasta un hongo nació por allá miren son las 11 y 45 de la noche acaba de comenzar había parado a llover como a las 8 de la noche ha comenzado a llover son las 11 y 45 y se ha venido otro bombazo más de agua y estábamos viendo las noticias y va a estar lloviendo bien va a llover mañana viernes va a llover un poco el sábado con la mañana va a salir el sol en la tarde y domingo dice que va a estar un poco así que llueve pero va a salir el sol tenemos días de no ver el sol ayer estuvo bonito pero no estuvo soleado hoy ha sido totalmente diferente yo pensé que iba a amanecer ya tranquilo un poquito claro no soleado pero por lo menos ya despejado pero no hoy todo ha llovido todo el día este día fuimos con nuestros suscriptores que no ambis que nos visitan de california que son de presidencia de bolivia son bolivianos unas personas muy bonitas agradables hemos estado compartiendo con ellos se están quedando en la casa en el airbnb de everforever han venido por cinco días se regresan el sábado pero a pesar del tiempo como ha estado hemos tratado de sacarle ventaja y no nos ha detenido el agua lastimosamente no tengo una lancha para andarlos pasar paseando en lancha porque en carro está difícil por tremenda tormenta aguaceros por todos lados charcos por todos lados pozos de agua por todos lados hay que conducir un poquito despacio porque siempre aguaceros que usted lleva bastante velocidad peligroso puede tener su accidente pero no hemos andado bien precavidos hemos disfrutado andamos con tiempo paseando mostrándoles lo bello del salvador que era el propósito de ellos venir a conocer el salvador venir a ver un par de terrenos porque en un futuro más adelante ellos piensan bueno regresar al salvador pero para comprar una propiedad que bonito que la mayoría de extranjeros quieren vivir en el salvador gracias a nuestro gobierno estamos cruzando otra etapa de nuestras vidas en el salvador así era de los 70 me recuerdo que era paz tranquilidad no había violencia y estamos volviendo a esos tiempos que que añorábamos que nunca pensamos que íbamos a llegar a esto a esta tranquilidad pero lo estamos viviendo y hay que darle gracias a dios por esos logros gracias a dios por darnos la paz y la tranquilidad que vivimos ahora en el salvador increíbles mucha gente meses atrás no creía lo que transmitíamos que sí que sí que se puede caminar en todo el salvador libremente sin ningún sin ninguna preocupación de que lo van a asaltar o que lo pueden secuestrar o le puede pasar una desgracia pues esto que nosotros los youtubers le mostramos es la realidad del salvador del dos mil veintitrés dos mil veinticuatro ha venido cambiando gracias a los nuevos gobiernos que si se ve la diferencia de que quieren hacer algo por el país y lo están logrando y lo están haciendo esperamos que en estos cinco años más del presidente se puedan mejorar los hospitales y las escuelas y que suba la economía como él lo dice mejorar la economía bueno aquí estamos desde la casa de ver forever transmitiéndole esta lluvia ustedes saben que lo hacemos con mucho amor lo hacemos de corazón yo sé que a ustedes les encanta ver esta lluvia el sonido de la lluvia es bonito es bonito mucha gente de salvador a veces me imagino porque lo han dicho en varios comentarios que aburro con la lluvia que sé que tiene especial la lluvia primero la lluvia es una bendición de dios una bendición para el ganado una bendición para el cultivo una bendición para miren para que esto se mire verdecito así como ustedes lo ven miren para mi es placentero ver el jardín de ever forever verde muy bonito y no sólo ahí toda la casa ya está verdeciendo todo miren una belleza una belleza el agua el agua que alimenta a las plantitas miren los pocos ya van más grandes miren más sólidos por qué por el agua bendita que le está cayendo miren ese es el milagro el milagro que hace dios en esta agua que nos manda a la tierra para que los ríos crezcan para que los nacimientos capten agua los nacimientos de agua las captaciones de agua donde sacan el agua con las bombas para las comunidades es una bendición el agua de verdad se los digo de corazón por eso me gusta transmitir estos vellos estas bellas tormentas miren estas bellas tormentas si las disfrutamos y espero que tomen conciencia los videos de ever forever se tratan de a todas aquellas personas que añoran estas lluvias yo me imagino que se quisieran meter en la pantalla para mojarse ajá hay lugares donde no llueve años de que no ha llovido miren miren tenemos a los niños amarrados miren ¿por qué? porque les gusta andarse mojando miren a mi esposa como ha atendido ¿por qué? porque ha cambiado la situación ha cambiado y hacía la tormenta y miren que bonita la grama díganme si les gusta la grama ¿qué les parece? aquí donde teníamos un poco que faltaba grama miren ya se está sintiendo allá tenemos el paraguas que lo hemos recogido por los vientos muy bonito miren dentro de poco vamos a estar poniendo una mesa una mesa por ahí o dos para poder disfrutar de esa bella parrilla que tenemos ahí miren una parrilla para tirar unas carneadas oh podemos ocupar la otra que tenemos por aquí tenemos otra parrilla miren ahí está tenemos amarrados los perritos porque les gusta andarse mojando y en la mañana amanecen y huelen mal por lo húmedo entonces los tenemos ahí un poquito restringidos y miren se volvió a venir el agua nuevamente miren creo que va a llover toda la noche nuestros amigos bolivianos están durmiendo a Jorge y a Emilio ya están durmiendo yo me levanté porque comenzó a llover fuerte bueno y espero que les gusten los videos de Ever Forever de las lluvias comenten comenten que sienten cuando ven caer la lluvia que sienten cuando escuchan el ruido de la lluvia en el techo tenemos ese arbolito ese palito miren de limón indio ahí va para arriba con esta lluvia muy bonito y los cocos que los veo más hinchaditos más cargados ya más grandes y la grama que nunca me voy a cansar es el agua bendita que la levanta miren la puedo regar tres veces al día por una semana y no se levanta así como cuando le cae la tormenta bueno vamos a terminar este video vamos a cerrarlo son exactamente ya las 12 de la noche 12 de la noche me voy a acostar ya estaba dormido pero me levanté porque dije les voy a grabar la lluvia a mis queridos suscriptores y no suscriptores si usted no está suscrito suscríbase por favor suscríbase haga háganos subirle a suscriptores señores para ir creciendo día a día bueno y de esta manera vamos a cerrar este video y lo vamos a decir como lo digo en todos los videos se despide de ustedes su gran amigo ever forever the only one bye bye gracias a todos por ver los videos de ever forever se despide su gran amigo ever forever the only one bye bye